Esto no es una advertencia, es solo una consecuencia Vámonos, como de que no, esta es la advertencia Es la rola justamente de Silvia Cepeda El aplauso por favor compañeros El aplauso para nuestra querida voz Silvia Cepeda MX Silvia, ¿Está bien? Muchas gracias Lalo, la verdad estoy muy contenta Sí, estoy muy contenta Sí, estoy muy nerviosa Sí, estoy muy nerviosa Pero no lo estés, al contrario, felicidades porque este es el fruto de lo que hiciste en la academia Entonces, felicidades Sí, después de un año trabajando, gracias por la oportunidad También fue gracias a este trabajo que pude también hacer esto Llevar a cabo esto, pues qué gusto, me da mucho gusto que lo tengas ahí Esta es la rola que se estrena Hoy A la medianoche A la medianoche Digamos ya en los primeros segundos del día de mañana Sí, exactamente, a las dos de la noche en todas las plataformas digitales Excelente Y a las ocho del, o sea, del veintidós Ajá A las ocho de la noche se estrena el video oficial Excelente, muy bien, ahí para que lo busquen en las redes oficiales Silvia CPDMX, felicidades Gracias Todo un éxito Sabes que te queremos Así es que, escúchenla y nosotros vamos a una pausita porque regresando El exaguante, si tienes pulmón, si tienes capacidad, puedes echarte aquí el grito de exa Y llevarte voleboletos Así es que vamos a la pausa musical y regresamos, felicidades por la rola Gracias, Llevar Un éxito Y cuando estés en el auditorio, quiero estar hasta adelante Exacto, primeramente Dios Comuníquete 5551663849 5551663850 Vamos a una pausa y regresamos Hashtag Somos Exagerados Somos Exagerados Somos Exagerados Somos Exagerados Somos Exagerados Oye Ay, ya solo me quedé